Estuvimos acá con los estudiantes de Ingeniería y el público en general de la universidad conversando sobre lo que es la energía nuclear en el mundo, en el país y en el marco de la transición energética y también hablando un poco de soberanía, de qué significan estos proyectos como el sector nuclear particularmente, qué implica un desarrollo soberano, científico, tecnológico para el país y de industria estratégica y bueno, estuvimos conversando un poco eso con los estudiantes de Ingeniería particularmente. ¿Cómo estamos como país en materia de soberanía energética? Bueno, hoy estamos por lo que vemos bastante preocupados, sobre todo por la ley de base que está hoy en discusión en el Senado de la Nación que implica varios capítulos que tratan sobre la energía, tenemos un capítulo que es de privatizaciones donde se plantea privatizar varias empresas del sector energético y del sector nuclear también, por ejemplo Núcleo Eléctrica Argentina que es la operadora de centrales nucleares se plantea privatizar a un 49%, después hay un capítulo de energía que también abre las barreras para el libre juego en el sector hidrocarburífero y en el sector gasífero y después el tan mencionado Rigi que abre las barreras arancelarias si se quiere para proyectos de grandes inversiones que van en deprimiento de cualquier industria local y principalmente del sector energético como lo estamos viendo hoy. ¿Qué consecuencias nos traería esto? Yo creo que vamos hacia una política de no industrialización en el país, o sea un modelo económico primarizado, modelo extractivista en términos de recursos naturales que ya lo hemos vivido en la década de los 90 por ejemplo en el país y eso genera más exclusión y no genera fuente de trabajo, o sea si queremos un país que realmente tenga fuente de trabajo para el conjunto de toda la sociedad argentina donde las carreras como las de ingeniería tengan lugar en donde desarrollarse, los futuros profesionales necesitamos una política que apueste a la industrialización del país y esta ley base que estamos viendo va en deprimiento de todo ese tipo de políticas. Dicen que los cambios empiezan por casa, por lo menos en la Universidad de Río Cuarto ya tenemos una carrera de ingeniería en energías renovables y se dan estos eventos, estos espacios para debatir. Sí, claramente, bueno, la Facultad de Ingeniería ha sido la primera que tiene una carrera en ingeniería en energías renovables, de hecho ya tiene estudiantes en su cuarto año, así que está en la vanguardia siempre la Universidad de Río Cuarto en desarrollo y crear conocimiento a raíz de estas nuevas carreras y creemos que son muy importantes para justamente aportar al desarrollo del país, pero bueno, cuando la política macroeconómica o la política nacional va en decremento de la política energética, va en decremento de las universidades, o sea, estamos viviendo un ataque fenomenal en términos presupuestarios a la universidad y vemos peligrar todo eso, entonces hay que discutir y hay que discutir en las aulas y hay que discutir con toda la sociedad por qué es importante las carreras de ingeniería, por qué es importante la universidad pública y por qué es importante tener una política energética soberana para un proyecto industrial nacional.